Bueno, lo primero que vamos a ver es quién es Burcordelia cepacia y la importancia que la Burcordelia tiene en la industria farmacéutica y en los productos no estériles. Burcordelia es un vacilo gran negativo, catalasa y oxidasa positivo y algo que hay que saber de Burcordelia cepacia es que antes ella estaba catalogada en el grupo pues como tal de pseudomonas, en la familia como tal. Al ver la importancia que ha tenido la Burcordelia y pues la diferencia que tiene con pseudomonas porque pues digamos que son muy parecidas en muchas cosas pero pues obviamente esta es otra familia, ellas ya las tuvieron que, las reorganizaron en clase beta proteobacteria y en la familia proteobacteria. ¿Qué pasa con Burcordelia cepacia? Si ustedes han dado, bueno, no sé si muchos han tenido ya contacto con la USP y lo que nos pide. Burcordelia cepacia es un complejo de bacterias, ¿sí? Realmente esto es lo que hace que sea de total, de importancia en la industria farmacéutica porque además no solo buscamos Burcordelia cepacia, es un grupo muy grande de especies que están reunidas ahí pero que tienen unos genomobares, ellos los agruparon en genomobares, son 20 especies diferentes, realmente en este momento se está estudiando si están 17 a 20 especies, entonces si vemos pues obviamente no solo Burcordelia cepacia, digamos que ella es la que más está representada en el grupo, pero hay otro grupo de bacterias ahí que pues que tienen la misma importancia por todo el tema clínico que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Qué son los genomobares? Pues los genomobares son especies que son filogenéticamente diferentes pero fenotípicamente similares, entonces para poder encontrar esta diferencia entre todas estas especies pues hay que hacer muchas pruebas de PCR, todo este tema para poder identificar genéticamente, sí, genéticamente la diferencia entre cada una de ellas, pues en este momento digamos que aquí es muy difícil poder uno hacer pruebas PCR en la industria farmacéutica, entonces por eso están buscando y por eso la USP sacó como tal es Burcordelia cepacia complex, que es como ustedes la encuentran en la USP, o sea el complejo de Burcordelia cepacia, así tal cual necesitamos empezar a trabajar la técnica, todas sus fichas técnicas y todos sus procedimientos y protocolos que están manejando en la industria, pues tienen que ir basadas en esto, Burcordelia cepacia complex, ¿ok? Eso es algo pues importante, ya lo vamos a ver más adelante también, obviamente pues yo no voy a poder determinar las 20 especies, si me sale algún positivo, simplemente pues voy a determinar la cepacia que es una de las más características y algunas otras que las vamos a ver ahorita. ¿Por qué es importante Burcordelia? Burcordelia pues es un patógeno oportunista causante de infecciones respiratorias crónicas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Y ataca mucho en pacientes que tienen fibrosis quística. Entonces, básicamente ellas aprovechan pues la condición de inmunodepresión de los pacientes y puede causar infecciones respiratorias, inclusive la muerte. ¿Qué pasa con Burcordelia? Burcordelia es una cepa, o son cepas que son nativas del suelo, ¿sí? Están suelo, plantas, risósfera, y al contrario de la industria farmacéutica, en la industria agrícola, es una especie muy benéfica para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trabaja mucho con ellos en todo lo que es el control de productos, el control biológico, perdón, ya que ésta produce antifúngicos y antimicrobianos de manera natural. Incluso la utilizan mucho en todo el tema de degradación de petróleos. Entonces, imagínense ustedes la maravilla que es Burcordelia, pues obviamente en la industria agrícola, perdón, para nosotros pues llega a ser un problema poder encontrarla en la industria farmacéutica. Por eso, digamos que se encontraron, vamos a ver algunos casos clínicos donde encontraron cómo esta Burcordelia está atacando un montón de pacientes y cómo está en el suelo, cómo está en la risósfera, entonces pues fácilmente puede llegar a contaminar aguas. Y ahí es donde vamos a tener el punto complicado pues en el tema de las aguas. Lo utilizan también pues en la parte, ya habíamos dicho, no, perdón, de control biológico, pero también para el rendimiento de cultivos. Entonces, imagínense, ellas atacan todo lo que son hongos fitopatógenos y que causan poderlumbre en las raíces de los cultivos. Lo utilizan mucho, por ejemplo, para el control de cultivo de arroz. Entonces, obviamente, allá es una cosa maravillosa porque la Burcordelia es maravillosa. Ahorita vamos a ver todo lo que puede hacer, pero para nosotros se convierte en un problema y sobre todo, por todo lo maravillosa que es, digo yo, pues es un problema muy grande para nosotros en la industria farmacéutica. Entonces, ¿por qué la importancia de la Burcordelia en los productos no estériles en la industria farmacéutica? Resulta que, pues empezaron a encontrar muchísimos problemas en pacientes con inmunodepresión, que incluso, pues, se buscaba, pues, que estos, que bacterias eran las que estaban implicadas en todos estos procesos de muerte y todo esto de estas personas porque el ataque respiratorio pues era un tema bien, es un tema complicado que ella ataca netamente al sistema respiratorio. Entonces, empezaron a a darse cuenta que no eran las bacterias típicas que se encontraban en los cuadros respiratorios. Entonces, este es uno de los primeros, de los primeros casos, digamos, que se representó y de uno de los más críticos en Estados Unidos en el 2016. Resulta que hubo muchos, muchas clínicas en los estados de Texas, Illinois y California donde empezaron a reportar muertes de personas con fibrosis quística y algunos con temas de cáncer. Sobre todo era una población pediátrica, ¿sí? Entonces, hicieron el estudio, empezaron a mirar los casos, si se dan cuenta ustedes aquí, se reportaron 108 casos, ¿sí? Entre adultos y niños, donde de esos 108 casos, 14 personas fallecieron. Cuando empezaron, cuando encontraron esto, pues empezaron a hacer como una una ruta para encontrar qué bacteria había sido y de dónde había salido y pues resulta que encontraron que a los pacientes se les había suministrado glucosato de sodio, ¿sí? Que es el glucosato de sodio, es un laxante que se utiliza para temas de estreñimiento en pacientes. Entonces, estos glucosatos de sodio los colocan en jeringas prellenadas y pues les dan a los pacientes en este estado pues el laxante para que puedan obviamente trabajar todo el sistema digestivo. Resulta que encontraron que las jeringas prellenadas con glucosato de sodio eran las que estaban contaminadas con burcordelia cepacia. Obviamente, pues ahí se entraron todas las alarmas, empezaron a buscar pues todo el tema de burcordelia cepacia y encontraron en la ruta que empezaron a buscar, encontraron que la burcordelia había llegado a las jeringas prellenadas por malas prácticas en manufactura, especialmente por el agua purificada. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucha importancia, o sea, aquí es donde burcordelia para nosotros se huele importante y de dónde proviene. ¿Por qué? Porque pues la principal fuente de contaminación es agua purificada, ¿sí? Y así como pseudomona es nuestro problema en el agua, ahora viene a ser burcordelia nuestro problema en el agua porque como son muy similares, burcordelia también tiene unas características específicas para generar muchísima resistencia en todo, en muchas cosas en la industria farmacéutica. Otro de los estudios que se han hecho y pues digamos que todos ha sido basado en temas de industria y pues lo que tenemos que tener, la importancia que tenemos que mirar acá es la resistencia que tiene burcordelia, ¿sí? Como les dije, pues en la industria agrícola lo utilizan mucho porque pues obviamente por su resistencia es muy benéfica pero para nosotros es un tema bien complicado. ¿Qué pasa? Burcordelia contiene genes que se adaptan a antibióticos y biocidas. Entonces, hay un micrófono abierto, ya, gracias. Ahí, entonces ella contiene genes que se adaptan muy fácil a todos los antibióticos, a todos los biocidas, especialmente a uno de los antibióticos que se utiliza mucho en la industria farmacéutica y es a todos a los antibióticos betalactámicos. Entonces, imagínense ustedes el tema tan grande porque, primero, si se me contamina un antibiótico con burcordelia, eso es como si ella tuviera una deliciosa glucosa y la puede facilito, facilito degradar porque produce enzimas que rompen pues la estructura de los betalactámicos. Entonces, pues obviamente produce betalactamacas. Además, también es resistente a todos los que son las quinolonas. Entonces, obviamente, pues aquí se me vuelve un poco complicado todo este tema en cuanto a la burcordelia sepacia. Además, pues tiene una gran ventaja y es que tiene una grande impermeabilidad para agentes antimicrobianos. Entonces, en su membrana obviamente produce toda esta impermeabilidad al ser un vacilo gran negativo. Entonces, también tiene unos fuertes hipopolisacáridos y eso hace que sea muchísimo más resistente. Y además, contiene que esto es un tema bien importante, las bombas de expulsión para agentes antimicrobianos. Entonces, pues esto lo hace hace que ella se adapte muy fácil a cualquier medio, a cualquier cambio, cualquier condición de estrés, hace que ella se adapte súper fácil a todo esto. Fíjense que tiene un sinnúmero de propiedades que la hacen resistente, se adapta muy fácil a muchas cosas, produce muchas enzimas, ahorita más adelante vamos a ver, muchas enzimas que se vuelven un problema para nuestros productos, en la producción de todo lo que la parte farmacéutica, es muy hábil en romper cadenas carbonatadas, cadenas bencénicas, entonces todo eso hace que obviamente sea bien complicado para el manejo en la industria farmacéutica y obviamente en la parte clínica. En este estudio que vemos acá, pues se encontró básicamente el artículo lo que hicieron ellos fue mirar y enfrentar Burcordelia a diferentes conservantes utilizados en la industria farmacéutica, cloruro de benzalconio, muchas cosas, muchos productos que utilizamos nosotros, tanto como conservantes, como también se utilizan en la parte clínica para limpiezas y para todos los temas de cirugías y todo esto. Aquí hicieron un estudio y este estudio encontraron que aunque ella la pueden atacar algunos conservantes y algunas sustancias, encontraron también que generaban muchísima resistencia, pero lo que más llamó la atención acá es que cepas aisladas de la industria tenían muchísimo más resistencia a los conservantes utilizados. Este es un dimetil y dantoína que es un conservante antimicrobiano utilizado en productos cosméticos y en productos de uso personal. Lo utilizan como conservantes resulta que la burcordelia en este estudio se encontró que generó una gran resistencia o sea que realmente no le hizo nada el compuesto pero sobre todo si se fijan acá en industrias aisladas perdón en cepas aisladas de la industria hicieron un estudio con cepas aisladas en la parte clínica con cepas aisladas del medio ambiente pero también con cepas aisladas de la industria y encontraron que estas cepas incluso ella fue más resistente o sea se adaptó fácilmente a este conservante entonces aquí es donde viene el punto importante de burcordelia por qué tenemos que buscarla por qué se tienen que activar las buenas prácticas de manufactura muchísimo más y por qué se tiene que empezar a hacer un control súper estricto en lo que es todos los procesos de agua en todo mi proceso de la producción de agua o en todos mis filtros en todo mi sistema como tal de purificación de agua o en el agua que voy a utilizar para producir mis productos farmacéuticos en el tema de la resistencia pues aquí este es un tema súper importante porque al igual que pseudomonas yo la comparo mucho con pseudomonas por qué porque para nosotros en la industria farmacéutica digamos que uno de los patógenos que más importancia tiene es la pseudomonas originosa entonces burcordelia también genera biofil la resistencia con burcordelia entonces seguimos hablando la importancia que tiene porque lo que les estaba diciendo la burcordelia también me genera biofilms entonces pues ya no solo tenemos el problema de pseudomonas que me genera biofilms en todo lo que son los sistemas de agua sino que también encuentro biofilms en burcordelia cepacia ¿sí? y ella pues se adapta muchísimo más fácil ella además de los liposacaridos perdón de los liposacaridos tiene exopolisacáridos y estos exopolisacáridos son una son los que producen la base para generar esa estructura tridimensional del biofil ¿sí? estos exopolisacáridos son los que son responsables a la adhesión de la superficie de cualquier tipo de superficie ella genera unas mucosidades esos exopolisacáridos generan unas mucosidades que hacen que se adhieran más fácilmente a cualquier superficie entonces esto hace uno que sea muy difícil de retirar de la superficie la bacteria como tal y dos pues que obviamente me genere más rápida más fácil y rápido una capa o un biofil en estos tipos de superficies además la burcordelia pues han encontrado estudios donde la presencia de hierro hace que estos exopolisacáridos se se produzcan más fácil y además generen resistencia a muchas cosas en la parte clínica por ejemplo pues genera adhesión mucho más fácil a todo el tracto respiratorio genera genera mucosidad incluso entra a los macrófagos y con los macrófagos y a los macrófagos les inhibe toda su esencia pues para obviamente ser las células naturales pues killer como tal entonces obviamente la adaptación que tiene esta esta está este bichito como le digo yo a ambientes extremos y a mil cosas es impresionante por eso es que en este momento tenemos esa 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 importancia de encontrarla en la industria farmacéutica pues por todas las lo maravilloso que es la burcordelia realmente pues a mí me encanta toda esta parte bioquímica y todo lo que hace el bichito y digamos que por eso ante todo antes de conocer la técnica porque ustedes van a darse cuenta que la técnica es una técnica muy sencilla necesitamos entender la importancia de por qué tenemos que buscar por cordelia se pase o sea realmente no es un requisito más de la de la USP sino porque realmente ha sido de de mucha importancia en los últimos años y y de muchísima resistencia que ha tenido burcordelia porque como no se buscaba no se sabía no se encontraba entonces se ha podido adaptar muy fácilmente a muchos cambios y obviamente para la industria farmacéutica pues ya viene a ser una pesadilla porque si pues eudomona era a veces pesadilla imagínense ahora esta burcordelia como como viene siendo pesadilla todo lo que son sistemas de agua eh otro artículo eh y este también es muy importante quise mostrarles estos artículos ¿por qué? porque en esos artículos todo está ligado a la industria a lo que nosotros manejamos resulta que eh pues lo que yo les decía ahorita ellos ella produce muchísimas enzimas pero además se ha adaptado muy fácilmente a todo lo que obviamente se está buscando pues para poder eliminarla entonces aquí encontramos en este una resistencia al cloruro de benzalcónio que era lo que yo les comentaba ahorita produce enzimas que rompen los ingredientes activos eh que se utilizan en muchos casos y produce eh monooxigenazas y dioxigenazas ¿qué pasa con las monooxigenazas y dioxigenazas? pues que eh estas estas enzimas rompen eh compuestos aromáticos como podemos ver aquí en el cloruro de benzalcónio y los ella los utiliza o sea los mete en todos los ciclos los mete si se van si se dan cuenta ustedes aquí rompe eso se mete por el por el ciclo de los ácidos grasos hace también una o sea es impresionante como también rompe todo miren aquí entra ¿sí? al ciclo de ácidos grasos esta cadenita entra acá y lo convierte hace una beta oxidación la convierte en acetil coa para empezar la usar en el ciclo en el ciclo incluso en el ciclo en el ciclo de crepes ¿sí? entonces la utilizas como fuente de energía o sea para ella eso es una delicia ¿no? ¿y qué sucede? que todos muchos de los puestos aromáticos pues se utilizan también pues para todo el tema eh de de productos pues para limpiezas desinfecciones también lo utilizan como preservantes muchos muchos de estas de estas enzimas rompen compuestos nitroaromáticos y los dos compuestos nitroaromáticos muchos de hechos se utilizan para producir medicamentos ¿no? entonces fíjense como si yo eh encuentro una urcordelia de esta pues nada le hace ni siquiera al medicamento ¿sí? estos compuestos estos compuestos eh nitroaromáticos los utilizan en perdón en la producción de muchos analgésicos y obviamente en el momento en que ella esté pues nada de eso le va a funcionar por nos va a funcionar a nosotros porque ella genera muchísima resistencia a todo este tipo de cosas o sea realmente la parte bioquímica que maneja urcordelia la resistencia es una cosa impresionante o sea es algo maravilloso ¿por qué se vuelve entonces importante encontrarlo nosotros y por qué y quiero que vean de dónde se ha aislado porque obviamente ahí empieza la importancia de todos los productos en la que ella ha tomado resistencia y en dónde se ha aislado y por qué la importancia obviamente de esto si se dan cuenta ustedes acá vemos pues se hizo un estudio de muchos microorganismos rastreando año tras año pues en dónde se habían encontrado y cómo y cómo se había cómo se habían evolucionado cómo iban evolucionando en el tiempo perdón en 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 los productos farmacéuticos obviamente pues burcordelia como no se conocía o se conocía algo pero pues no de la forma en la que en la que ahorita la tenemos pues vemos cómo año tras año ha ido aumentando del 95 al 2006 se encontraron 35 productos 30 no estériles y 5 estériles aquí viene otro tema importantísimo porque entonces uno dice miércoles pero entonces en productos estériles también pueden estar y ahí encontramos también obviamente todas las resistencias que ella está teniendo puede llegar los podemos llegar a encontrar en productos estériles en el 2004 en el 2011 encontraron 35 productos contaminados todos no estériles y miren cómo se nos dispara del 2012 al 2019 202 productos en no estériles encontrados por contaminación de burcordelia cepacia estos son algunos records de burcordelia cepacia desde el 2012 al 2019 en el 2012 6 bajó pero en el 2019 ya tenemos 56 records de burcordelia cepacia entonces aquí en este momento pues fue cuando ya se dispararon las alarmas y empezaron a buscar y encontrar porque es importante ahora encontrar burcordelia cepacia esto es maravilloso miren ustedes de todos los productos farmacéuticos de donde se ha aislado burcordelia entonces este que ya vimos el glucosato sódico un laxante y quiero que nos centremos aquí un poquito en mirar también muchos reportan de donde han sido de donde ha sido la contaminación algunos es de ambiente bueno obviamente pues muchos lo referencian a las buenas prácticas de manufactura y pues en otros incluso al agua este son jarabes jarabes para las alergias y descongestionantes si donde digamos que son lo que utilizan pues los medicamentos que se utilizan para este tipo de cosas también se encontraron contaminados con burcordelia sepacia especialmente fíjense acá por malas prácticas de manufactura acá toallitas antisépticas o sea imagínense ustedes en toallitas antisépticas que obviamente tendrían que tener un compuesto activo que inhibiera el crecimiento de bacterias ellas crecieron y en antisépticos para los primeros auxilios de cloruro de benzalcone donde encontraron también esto acá esta fue en problemas de manufactura problemas de buenas prácticas de manufactura miren esto lo encontraron en un antifúngico en una suspensión de mistatina claro pues como ella obviamente la utilizan en todo el tema de fitopatógenos pues a ella esto no le hace absolutamente nada también por culpa de buenas prácticas de manufactura especialmente también en agua purificada lo encontraron en concentración en perdón en soluciones orales esta metadona hidocloruro se utiliza para calmar a pacientes crónicos como especialmente lo utilizan para para adictos para personas que están dejando todo el tema de adicciones entonces abstinencia de muchos de muchas drogas de muchas drogas lo utilizan para estos adictos entonces esto también han encontrado la burcordelia en este tipo de de productos y fíjense que aquí también la relacionan al agua y obviamente a todo lo que son buenas prácticas de manufactura lo encontraron en una en una también solución oral de hidrocodonavirtartrato y acetaminofén este este medicamento lo utilizan es un opioide que es utilizado pues para aliviar el dolor intenso pues en pacientes terminales en pacientes con cáncer en todo esto también encontrado en agua y pues en todo el tema de manufactura y lo encontraron también en supositorios utilizados pues para todo el tema de hemorroides y todo este tipo de complicaciones obviamente también aquí si ustedes se dan cuenta todo está relacionado a buenas prácticas de manufactura además aquí vamos a ver otra que es la rastonia Piketty que esta es una hermanita que también ahora viene esta tenemos que ponerle mucho cuidadito porque esta viene también en aumento en este momento en muchos productos farmacéuticos entonces fíjense que pues donde se han aislado donde se ha aislado por Cordelia es de una cantidad muy amplia de productos farmacéuticos y de todo tipo o sea no solo de soluciones orales pues se encontran la mayoría pero se encontró también obviamente estos pañitos incluso se ha encontrado en tabletas que uno no creería porque pues la concentración de agua es baja pero pues se han encontrado también ahí contaminación por Cordelia bueno después de todo esto pues conociendo la importancia de la Burcordelia y conociendo todo lo que lo que ella está está generando toda esta resistencia todo eso pues por eso se generó ahorita en la USP la inclusión de este capítulo pues ustedes saben que esto no es de ahorita ya lleva un tiempito incluso pues ya deberíamos en el año pasado tener todos la técnica nos están dando un tiempito para poderla aplicar y por todo eso digamos que se hace importante también tener mucho cuidado y tener ante todo una validación de la técnica como tal ¿por qué? porque obviamente yo puedo tener muchos falsos negativos por todo el tipo también de situación que tiene la Burcordelia frente a estas condiciones entonces aquí vamos a mirar un poco qué es lo que me pide el capítulo 60 de la USP para Burcordelia sepacia y pues los cuidados digamos que debemos tener en el momento de realizar la técnica pues para para poderla implementar en nuestro laboratorio aunque es una técnica muy sencilla lo más importante que ustedes deben tener siempre en cuenta pues digamos que eso yo siempre lo digo no solo para Burcordelia sino para cualquier tipo de microorganismo pues es obviamente la validación previa o o la estandarización que ustedes van a hacer de su metodología para poder comprobar y garantizar que lo que la técnica que ustedes están utilizando sea la adecuada para poder hallar Burcordelia sobre todo en los productos que vemos que tiene resistencia ¿sí? sobre todo en estos productos porque obviamente pues tenemos que garantizar que mi mi Burcordelia crezca en todas estas soluciones que nosotros producimos diariamente en la industria farmacéutica entonces ahí pues se hace muy importante todo el tema obviamente pues de la actitud del método bueno etcétera etcétera que pues todos ustedes deben ya pues manejar muy bien todo ese tema de validaciones como tal ¿qué me pide la USP? pues la USP como con cualquier otro microorganismo me pide pues que tengo que hacer una promoción de crecimiento aquí es muy importante esta promoción de crecimiento esta promoción de crecimiento se debe realizar a cada lote de medio de cultivo nuevo deshidratado o a cada lote de medio de cultivo preparado ¿sí? eso es supremamente importante porque muchas veces nos hemos encontrado en laboratorios que abren un medio de cultivo deshidratado y a ese le hacen el control de crecimiento y no le hacen absolutamente nada más sino hasta que el tarro se acabe ojo porque ustedes saben que los medios pues si no están bien almacenados los procesos de esterilización los procesos de sobrecalentamiento de los medios hacen que estos pierdan características y aquí especialmente necesitamos que esas características se mantengan intactas para poder detectar por cordelia sepase entonces yo tengo que garantizar que en cada lote preparado también haya promoción de crecimiento ustedes saben que pues para la prueba de promoción de crecimiento yo inoculo el medio con más de 100 unidades formadoras de colonia y para las pruebas de inhibición o sea para mis controles negativos pues tengo que inocular el medio con menos de 100 unidades formadoras de colonia pues como ya sabemos todos los pases no pueden sobrepasar el quinto pase de repique de mi cepa que es importante acá que la promoción de crecimiento yo la debo incubar el menor tiempo descrito por la prueba que ya lo vamos a ver más adelante y para la prueba de inhibición yo la debo incubar el mayor tiempo descrito por la prueba importantísimo aquí como yo les conté al principio burcordelia sepase a complex es un complejo de burcordelia es un complejo de bacterias de especies como tal entonces acá escogieron como las más digamos representativas o las que más han encontrado contaminación y ellos nos dicen que yo tengo que hacer la promoción de crecimiento con las tres cepas esto es muy importante o sea yo no puedo hacer solamente burcordelia cepacia luego burcordelia seno cepacia y luego burcordelia multivores yo tengo que garantizar que mis tres que mi medio esté desafiado con las tres cepas entonces fíjense que aquí tengo que adquirir las tres cepas sí señores tienen que adquirir las tres cepas aquí aquí se me fue una línea una pila que no inserté porque estas tres son para mi promoción de crecimiento y utilizo pseudomonas originosa y estafilococo aureus para mi prueba de inhibición entonces estas son pues las cepas que me recomienda la USP las ATCC en este momento pues en ANAR obviamente se cuentan con las mismas técnicas ATCC para pues poder desarrollar pues como tal la técnica ¿sí? entonces digamos que ANAR cumple con todos los los estándares que me pide la USP de las cepas ellas trabajan todas las cepas que pues me pide la USP para poder trabajar mi técnica como tal entonces es muy importante esto que lo tengan ustedes en cuenta la prueba de inhibición con pseudomonas y estafilo pues esta yo que recomiendo ¿sí? y aquí en la charla pasada Jaimita le daba risa a Jaimie Rojas pero pues obviamente yo sé como es trabajé muchos años en la industria farmacéutica CEL que es un tema en los laboratorios en control de calidad ¿qué tienen ustedes que garantizar muchachos? ustedes tienen que garantizar que su medio que obviamente su medio de cultivo como tal les crezcan todas las cepas y inhiban las otras dos ¿sí? entonces cuando saquen un lote de medio de cultivo nuevo tienen que hacerlo y enfrentarlo frente a todo ¿sí? al medio de cultivo preparado por ejemplo en el tema de inhibición pues puede ser que un lote lo enfrenten contra pseudomonas y el otro contra estafilo poco aureus ¿sí? en promoción de crecimiento pues yo sí les aconsejo que hagan las tres cajitas para que crezca cada una de las bichas para poder mirar ¿sí? porque muchas veces pues estos como son tan parecidas como van ustedes van a dar cuenta cuando empiecen a sembrar van a crecer muy similares pues entonces yo necesito garantizar que todas estas también me crezcan en mi medio de cultivo con las que puedo jugar entre comillas es con pseudomonas y estafilococo aureus ¿sí? con esas dos puedo hacer un día un control negativo con una otro día un control negativo con la otra pues para garantizar el tema como tal ¿cuáles son los criterios de aceptación? pues el promedio de colonias del nuevo medio aprobado debe ser comparado con el promedio de colonias obtenidas en el lote anteriormente aprobado pues esto es como el criterio para la de aceptación de la promoción de crecimiento este criterio de comparación pues no está establecido por la USP yo creo que ya lo manejan también en sus otras técnicas el laboratorio como tal lo debe manejar ¿sí? el porcentaje de pues digamoslo así de recuperación como tal del medio yo siempre aconsejo en los laboratorios pues que el porcentaje es un porcentaje alto de recuperación pues para obviamente tener la garantía de que mi microorganismo sí crezca y obviamente el control negativo debe arrojar menos de 100 unidades formadoras de colonias casi que cero UFC pues obviamente para yo garantizar que mi medio de cultivo esté en pues las condiciones que son para la detección de la burcordelia y la idea del método la actitud del método que es otra cosa que nos piden entonces obviamente pues ya yo creo que esto pues todos ya lo manejan estas se deben realizar con tres muestras sí del producto que yo voy a ensayar cada muestra se debe inocular con microorganismo que no sea más de 100 unidades formadoras de colonia y pues obviamente no se puede utilizar menos de un gramo o un mililitro de la muestra analizar y este lo manejo en caldo triticasa soya esta es la dilución hago una dilución uno en diez y lo voy a hacer un enriquecimiento en caldo triticasa soya esta idoneidad pues el método se debe incubar por el tiempo más corto descrito por la técnica entonces pues ustedes saben que yo tengo que también aquí la idoneidad del método tanto voy a adelantar un momentico trabajar la actividad microbiana la eficacia del neutralizante pero pues también la recuperación la idoneidad del método como tal entonces para eso pues yo tengo que manejar otra vez mis cinco cepas obviamente en Anar manejamos unas cepas que son las cepas cuantitativas pues que estas me van a ayudar un montón a reducir mi trabajo en el laboratorio porque pues obviamente aquí sé cuántos cuántos microorganismos tengo y pues va a ser muchísimo más fácil poder hallar la suspensión de microorganismos y poderlas manejar entonces también estas cepas que manejan Anar son especiales pues para todo el tema de unidad del método mucho más exactas obviamente mucho más fáciles de trabajar la recuperación mucho más fácil y pues vale clara que también pues obviamente ustedes pueden hacer la estandarización de sinóculo ¿no? que eso sí pues lo que está haciendo aquí Anar pues con sus cepas es que obviamente nos está facilitando un montón el trabajo pues estas son como las las especificaciones que se deben tener pues para para todo el tema de idoneidad entonces pues la actividad antimicrobiana el número de microorganismos recuperados del producto diluido no debe inhibirse en más de un factor de dos en comparación con el grupo control ¿sí? entonces obviamente pues ustedes esto lo deben manejar muy bien si el grupo un ejemplo acá si el grupo control recupera 40 y el grupo de prueba recupera 10 esta es una reducción de más del 50% entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y sobre todo acá en Burcordelia porque si se dieron cuenta pues esta actividad antimicrobiana para ella muchas veces es feliz o sea ella realmente muchas veces en esta actividad antimicrobiana pues crece fácilmente entonces por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en la eficacia obviamente el neutralizante pues en la toxicidad que no voy a hacer también obviamente la toxicidad para la recuperación de mi microorganismo y pues obviamente el neutralizante que yo utilizo en el momento pues de hacer mi mi primera dilución ¿sí? entonces pues hoy las especificaciones pues la la toxicidad la recuperación del grupo control en comparación con el grupo de peptona no se inhibe más de un factor de dos y lo mismo en la eficacia perdón la recuperación del grupo de peptona comparado con el grupo de prueba no se inhibe en más de un factor de dos en la idoneidad pues la recuperación del grupo de dos control no defiere por más de un factor de dos del grupo de prueba entonces digamos que esto pues es lo que uno realiza rutinariamente pues en su laboratorio para todo el tema pues como tal de aptitud del método ustedes pues ya deben manejarlo muy bien porque eso ya se está manejando desde hace tiempito en la USP ¿cómo es la técnica que se utiliza para la detección de burcordelia? entonces si ustedes se fijan aquí yo lo hice en un diagramita porque es una técnica muy sencilla es una técnica pues de un microorganismo patógeno es una ausencia presencia entonces pues obviamente la técnica es sencilla ¿qué lo hace? ¿qué la hace un poquito dispendiosa? la hace un poquito dispendiosa la primera parte que yo tengo que garantizar que en esta primera parte yo utilice todo lo adecuado para poder detectarla ¿sí? que en mi caldo que mi caldo TCB utilice la gente neutralizante para poder neutralizar todo lo que a ella la vaya a inactivar o para poder garantizar también que además de eso pues la muestra no esté contaminada etcétera etcétera entonces ¿qué hago? tomo mi muestra de mi muestra tomo no menos de un gramo o un milenito de la muestra dependiendo pues la forma parsomacéutica en la que se encuentre la diluyo en caldo TCB en dilución 1 a 10 ¿sí? este caldo TCB lo llevo a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 48 a 72 horas entonces este es mi tiempo de incubación de 48 a 72 horas es muy importante dejarlo a las 72 horas porque muchas veces ella crece a estas horas ¿sí? a las 72 entonces muchas veces uno mira uy pero no pues a las 48 no nada bueno no entonces ya no hay crecimiento listo no podemos encontrar que a las 72 horas ella me crezca acuérdense que ella se adapta muy fácil es muy resistente entonces obviamente yo la puedo llegar a detectar a las 72 horas después de esta incubación hago un repique en agar BCSA que es el agar específico para burcordelia cepacia y luego esta esta cajita la incubo nuevamente de 30 a 35 grados centígrados por 48 a 72 horas ¿sí? entonces si ustedes se dan cuenta pues la metodología es una metodología realmente muy sencilla es la misma metodología que yo utilizo para muchos para mucha detección de patógenos pseudomonas tapilo etcétera etcétera ¿sí? entonces ¿qué se me hace aquí muy importante como tal en la metodología los tiempos ¿sí? los tiempos de incubación yo los tengo que estimar yo tengo que empezar a mirar en mi en mi tema de aptitud de aptitud del método si la recuperación que obtengo la puedo obtener fácil a los 48 o realmente me toca esperar menos 72 horas ¿sí? este es el medio de cultivo el agar el agar selectivo para Burcordelia sepacia este es el medio que me exige a mí la USP ¿sí? aquí quise poner pues todos los componentes que me exige la USP porque pues lo queremos comparar con el medio que nos está ofreciendo ANAR el medio que nosotros manejamos en ANAR pues es un medio obviamente que cumple todas las condiciones pues para que me exige a mí la USP tiene todos los componentes que me exigen en las mismas concentraciones difiere un poquito en el agar agar ¿sí? que aquí me dicen 14 aquí me dicen 15 que es un gramo pero pues ustedes saben que el agar agar lo único que le da es la consistencia al medio entonces pues esto no me va a influir absolutamente nada en mi prueba ¿sí? porque me preguntaban que si esto puede fluir no esto no puede influir absolutamente nada en la prueba como tal importante pues como siempre les he dicho a todos a todos los laboratorios los PH de los medios son supremamente importantes y este ranguito que se maneja es supremamente importante ¿por qué? porque pues las bacterias también aunque ustedes no lo crean estos PH para ellas son fundamentales se me olvidó contarles pero hay un artículo también donde muestra en el del cloruro de Belsalconio creo que es que hablan también trabajaron condiciones de PH con la Burcordelia ¿sí? pues para mirar cómo afectaba también las condiciones de PH el crecimiento de ella entonces ella también pues este PH le puede afectar muchísimo así sea un rango muy pequeñito ¿qué tiene aquí el lagar? que es muy importante pues los inhibidores los antibióticos gentamicina vancomicina y polimicina pues si ustedes se dan cuenta estos estos antibióticos lo único que hace es inhibirme flora acompañante como se dieron cuenta para gentamicina pues ella produce sus propias beta-lactamasa que esto ella no les hace absolutamente nada a la Burcordelia y lo mismo la polimicina se encontró que también tiene resistencia polimicina y avancomicina entonces esto lo que hace es inhibir toda mi flora acompañante que tengo pues porque necesito inhibir completamente la flora acompañante para que ella pueda crecer entonces el medio de ANAR trae un suplemento lo que pasa es que aquí se me olvidó ponérselos pero bueno es un suplemento que trae que también trae todas las concentraciones y trae la mezcla de gentamicina vancomicina polimicina en en las cantidades que es importante que pues aquí el agar estas concentraciones para cuando ustedes lo tengan en cuenta estas concentraciones están dadas para preparar mil mililitros de medio de cultivo en el inserto que maneja ANAR pues el suplemento está dado para 500 mililitros entonces pues eso es para que lo tengan en cuenta porque entonces obviamente las concentraciones pues tienen que ser más bajas ¿no? para que tengan en cuenta en esta parte del medio pero obviamente el medio que maneja ANAR es el medio adecuado pues para poder detectar burcordelia sepacia después bueno aquí queremos hacerles el medio pero luego de que yo incubo de 30 a 35 grados centígrados por 48 a 72 horas pues vengo a mirar el crecimiento en mis en mis cajitas de Petri y la el posible presencia de burcordelia sepacia del complejo burcordelia sepacia está dada por colonias verdes con un alo amarillo verdes cafecitas incluso como las ven ustedes en esta cajita de Petri o también se puede dar por colonias blancas rodeadas de una zona roja rosada como las pueden ver acá entonces estas dos son las dos formas en las que ustedes pueden encontrar el crecimiento de la burcordelia sepacia bueno del complejo porque aquí puede ser que esta sea sepacia que esta sea multivorans o bueno que se hacen sepacia entonces obviamente puede encontrar el crecimiento de alguna de ellas ¿qué pasa si yo encuentro un crecimiento de estos microorganismos o sepas como tal o algún alguna colonia presuntiva pues nada chicos tenemos que hacer pruebas bioquímicas ¿sí? digamos que obviamente pues en Estados Unidos y en Europa pues ya muchos laboratorios cuentan con técnicas de PCR para poder detectar qué tipo de especie es el complejo de burcordelia sepacia porque es la única forma en la que la podemos detectar y saber qué es entonces pues ellos adquirieron pruebas de PCR porque es la única forma como le dije tienen o sea tienen esos agrupados en esos nueve genomares y pues todas son genotípicamente muy similares la única forma pues que yo puedo detectarlas es por PCR como aquí pues ningún laboratorio creo que tiene o el que tenga pues maravilloso porque puede también hacerlo por 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 PCR que sería pues lo ideal pues nos exige lo único que nos exige la USP es hacer algunas pruebas bioquímicas para poder detectar que sea un complejo de burcordelia sepacia entonces pues aquí ya viene nos viene otro 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 trabajito extra porque pues tenemos que empezar a hacer todas las pruebas bioquímicas desafortunadamente si no estoy mal todavía no contamos pues con un kit rápido digamos para la detección de ella entonces obviamente pues nos toca empezar a mirar qué pruebas bioquímicas son las que yo voy a estipular en mi laboratorio para detectar burcordelia sepacia complejo el complejo pues como tal de burcordelia sepacia como reporto yo yo reporto ausencia o presencia del complejo de burcordelia sepacia eso es muy importante también que lo sepan porque no es que o sea esto es una una técnica ausencia presencia ustedes se dieron cuenta entonces yo necesito determinar hay o no hay y pues tiene que ser así porque si se dieron cuenta donde un medicamento se me vaya a mí con burcordelia sepacia pues yo puedo generar un montón de mejor dicho muertes en la industria en la industria clínica porque obviamente ella aprovecha mucho todo el tema de pacientes inmunodeprimidos pero pues en muchos casos se ha encontrado que incluso no les da ni siquiera la oportunidad de poderse recuperar sino que se mueren muchos de ellos en muchos artículos se encuentra que la letalidad pues en pacientes cuando llega por algún algún producto farmacéutico pues es genera la muerte entonces pruebas bioquímicas pues aquí hay una tablita esta presentación creo que la vamos a compartir con ustedes entonces pues para que ustedes miren aquí hay algunas bioquímicas del complejo de burcordelia sepacia donde ustedes pueden escoger algunas y mirar cuáles hacer en su laboratorio pues para determinar en su procedimiento que van a hacerle a las pruebas bioquímicas de burcordelia sepacia muy importante entonces pues si ustedes se dan cuenta que tenemos que tener pues muchos procesos de cuidado en el momento de los sistemas de agua limpiezas choques de calor incluso pues obviamente choques calor y productos químicos que me permitan ayudar algo importantísimo algo importantísimo es que la burcordelia el amonio cuaternario no le hace nada entonces pues muchas veces uno de los uno de los desinfectantes que más que más que utilizan es el amonio cuaternario entonces obviamente pues eso hace que ella pues sea resistente entonces pues no me permite procesos de limpieza y desinfección adecuados en mis sistemas tanto de ambientes e incluso pues y con más cuidado pues en los de agua porque pues aunque no utilizo amonios cuaternarios pues de pronto que quisiéramos usar ese desinfectante para los sistemas de agua y pues lo más importante es utilizar y se ha encontrado que son procesos tanto químicos como físicos para poder hacer este tema de limpieza de los sistemas de agua y pues obviamente incrementar todas las buenas prácticas de manufactura porque pues obviamente se han encontrado en el ambiente también y pues eso hace que se me haya se me dé una contaminación cruzada o el burcordel de hacer paz ANAR Health Technologies Innovación que Transforma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!